Música La particularidad que fue la fiesta del ternero acá en Chepe La Rioja Un gran remate te diré el día de hoy con una hacienda de calidad espectacular Muchos productores de acá de la zona y alrededores Toda hacienda marca líquida, productores de acá de la zona En realidad un gran remate, muy contento porque pudimos juntar unas 1.063 cabezas que encerramos hoy Por ahí tenemos la expectativa de encerrar unas 200 más Pero bueno, no se pudo al final por alguna u otra cosa Pero bueno, muy contento porque el remate, un gran remate Con valores para tener olivianito entre los 36 hasta 38, 39 pesos Muy parejo, tanto el macho como la hembra Te diré que hasta el finalizar Y para tener un poquito más pesado, novillitos de 2.20, 2.30, 2.40 Con valores entre los 32, 33 hasta 35 pesos Considero que fue un gran remate el de hoy Bueno, yo en La Rioja comencé a trabajar en el año 79 Para una antigua firma cordobesa De la cual varios de Concernaciones Córdoba venimos Y bueno, desde el año, va a ser ahora en septiembre va a ser 20 años Estamos trabajando acá con Concernaciones Córdoba Pocos meses después que se había formado la empresa Trabajando en La Rioja Comenzamos teniendo ferias en Milagro, Chamical, Porto de Suelo y Chepes Y por razones casi estrictamente zonales, digamos así Por forma de operar de la gente y todo eso Quedamos casi exclusivamente con esta sucursal acá en Chepes Porque en otras zonas se fueron desgregando mucho las familias Los campos se fueron vendiendo, compró gente de afuera Mucha gente de la provincia de Buenos Aires Sobre todo en esta zona, no tanto en el norte Que cría acá y recría en otros campos Y engorda en los filos que tienen en la provincia de Córdoba De Buenos Aires Acá la explotación en La Rioja es netamente cría Se ha ido mejorando mucho Chepes tiene mucha influencia de Río Cuarto Y toda esa zona hace muchos años Y después se fue mejorando también Los remates de cabaña Nosotros hemos traído muchos toros acá a estas instalaciones Y bueno, lo que sale más que nada es el ternero Y en esta época comienza a salir la vaca cut Cierto, que en realidad ya la gente Si se prolonga mucho la sequía del invierno Que no llueve hasta octubre, noviembre Le cuesta mucho más si pare la vaca Mantener la cría Una que puede tener al lado, la otra adentro Se complica mucho Te diría que en un 80% Es todo pastura natural Y monte El animal ramonea mucho Sobre todo desde esta época en adelante Cuando el pasto queda muy seco Lo verde, lo que está en las hojas de los árboles Y bueno, se mantiene con eso Incluso durante esta época del año Hay muchos establecimientos Sobre todo los que yo te decía recién Que tienen la influencia de la mentalidad De gente de una alta producción Son campos de estancias muy grandes Ya han empezado a implantar buffelgrass Algunos tienen muchas, muchas hectáreas Cierto Pero en general es todo a base de pastura natural Bueno, los compradores vienen de la provincia de San Juan De Mendoza De San Luis también vienen Y primordialmente de Córdoba Cierto Por razones lógicas Nuestra sucursal La llena de Jesús María Que es la que nosotros tenemos La venta de gordos todos los lunes Entonces la gente viene aquí Se provee el ternero Cierto Lo recreo y lo engorda ya directamente Cierto Esa es la forma Sí hubo mucha influencia De muchas cabañas Como te dije recién Que los toros que traemos Traen varias oportunidades Y ya hay dos o tres cabañas En la provincia Que están haciendo Dos toros Que son los que mejor andan En definitiva Porque son los que son nacidos Y criados acá Es decir, no vienen de pastura De verano Y nada Cosa Digamos que no sea natural Pero son Todavía son un poco Se mejoró mucho En vientres Y hubo una Fíjate algo curioso Una selección muy interesante Que ocurrió hace unos años atrás Con la sequía Porque el productor Grande o chico Lo primero que sacaba Era la vaca vieja Se la saca toda Después Se sacó la vaca de guampa La de color La obera Y fue quedando Haciendo tanto En las terneras Como en las madres Fue haciendo una selección natural Debido a la sequía Tuvieron que achicar Los planteles Y achicaban con todos los feos Y quedaban con los mejores Fue una selección natural Si yo pudiera pagarle Todo lo que ya sufrido Al vida Si yo pudiera Changuito Volver a ser Vivir sin preocupaciones Daño no conocer